El debate que yo planteé, yo quiero debatir con el jefe de la oposición, que es el doctor Alfonsín. Puede ser Alfonsín y yo, con la senadora Fernández Mijide, mi esposa. Tiene que conservar su nivel la señora. La señora es diputada nacional, yo soy gobernador. Y en todo caso, conductor del Frente Justicialista Buanerense. El conductor de la alianza es el doctor Alfonsín a debatir los cuatro. Gracias por ver el video.